Muy buenas noches, estimados estudiantes, sean bienvenidos nuevamente a su clase de Excel principiante. Vamos a continuar trabajando con el curso de Excel. Estábamos viendo, solo para resumir brevemente, los conceptos básicos de Excel. A ver, antes que nada me gustaría hacer unos anuncios, verdad, que son importantes. Recuerden que en la plataforma virtual ya se encuentran sus evaluaciones. Este día terminamos la clase número 2 y está programado ya un laboratorio para que lo puedan hacer desde hoy. Recuerden que tienen hasta el viernes de esta semana. El viernes les voy a dar fecha de un solo 12 hasta las 4 de la tarde, como les decía yo el día de ayer, pero me gustaría también pedirles que no se vayan atrasando, porque puede ser que por alguna razón o alguna circunstancia que se me vayan a atrasar y tampoco vayan a hacer las actividades. Así que ahí están los laboratorios. Véanos. Recuerden también que a la par del webinar que ustedes están sintonizando en este momento, ustedes tienen la obligación de entrar a la plataforma virtual y ver el recurso que ahí hemos alojado. El recurso de visual, unas imágenes que yo he puesto al inicio de cada de cada lección junto con su objetivo y un video tutorial de un video tutorial resumen para que ustedes también complementen parte de lo que recibimos aquí en el webinar. Cualquier duda o consulta, les recuerdo, pueden buscarme en WhatsApp y con mucho gusto yo les estaría ayudando. Las personas que me han escrito no les he contestado de inmediato, pero sí trato la manera de hacerlo lo más pronto posible. Así que por favor, esos anuncios, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces este día con lo siguiente. Para la clase de hoy, sí vamos a utilizar la plantilla de actividades que se encuentra al pie del video de la del video número uno, ¿verdad? Que es este plantilla de actividades. Usted le da clic aquí, se le va a descargar un archivo de Excel que es este que tienen ustedes en pantalla en este momento. Para que lo vean. Antes de continuar aquí en esta hoja de que dice ingreso de datos, voy a terminar unos contenidos que dejé pendientes del día de ayer porque me quitó un poco de tiempo para los contenidos. Todos los acuerdos a los que llegamos como clase, ¿verdad? Aquello de lo del micrófono, lo de las evaluaciones y todo lo demás. Y como es primera clase, pues sí se tenía que mostrar eso. Así que ahora vamos a retomar y también vamos a culminar lo de este día que es la navegación. Muy bien. Entonces estábamos viendo el ingreso, ¿verdad? De datos a Excel. Les decía, ustedes pueden ingresar datos directamente a la celda o también por medio de la barra de fórmulas. En esta oportunidad voy a ingresar ahora mi nombre completo o al menos un nombre y un apellido. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Mire, lo voy a ingresar directamente. Observe usted lo siguiente. Observe que cuando yo ingreso datos a Excel, si la celda no es capaz de mostrar toda la extensión de la frase, la palabra o la oración que usted escriba, el texto se pasa a la otra celda o a la otra columna. Pero aquí observe esto. No hay letras ni texto en la columna C fila 3. No lo hay. Solamente está aquí en B3, columna B, la fila 3. Si usted le da clic aquí, usted nota que aquí en la barra de fórmulas no aparece absolutamente nada. Y es porque de la columna y fila, bueno, la celda voy a mencionar C3, no tenemos datos. Mientras que si yo le doy clic aquí en B3, ahí sí me va a aparecer a mí. Tanto en la barra de fórmulas como en la celda y lo voy a dejar así, aunque corte este cuadrito rojo que acabo de poner, porque todo lo que esté escrito en B3 está y permanece en B3. Y le voy a mostrar qué pasa, por ejemplo, si yo le doy clic a C3 y escribo mi edad, por ejemplo, mire, vamos a poner aquí. Automáticamente usted logra observar que la celda que usted utilizó para escribir su nombre se oculta de esta manera. Porque Excel no es capaz de mostrar más allá de lo que aparece en estas dimensiones. Para poder mostrarlo, usted lo que debe hacer es ampliar las dimensiones de la celda para que logre al final ver todo lo que en ella está escrito. ¿Cómo lo va a hacer? Se va a ir aquí arriba en la columna B o en la columna C y va a permanecer su cursor en el límite o en la línea que está aquí divisora de la columna B y C. Y ahí aparece un cursor diferente. Con ello, pues usted le da un clic izquierdo. Automáticamente usted va a ver un cuadro de información de la medida del ancho de esa columna y los píxeles que tiene, que son 103. Y usted puede ampliar o disminuir a su antojo o depende de la necesidad que usted tenga, ¿verdad? En el trabajo. Entonces, si yo lo arrastro hacia la derecha, ahí usted puede mostrar toda la celda y todo el nombre que yo escribí en esa celda. Lo mismo puede hacer si lo quiere reducir. O también hay otro método más fácil y práctico que nos vamos a, nos va a facilitar. Nos vamos a ir aquí arriba siempre y cuando esté este cursor, simplemente le da doble clic, doble clic izquierdo y automáticamente va a ampliar la celda para que usted logre ver todo lo que escribió. Y qué pasa, por ejemplo, si en otra celda, observe, yo tengo escrito mi nombre completo. Le voy a poner hasta mi apellido, mi segundo apellido. Observe qué pasa si yo le doy doble clic aquí. Lo que va a hacer Excel es que va a medir todos los textos que están en la columna B, desde la fila 1 hasta la 1.048.576. Va a medir la cantidad de caracteres y va a ampliar sus dimensiones de la columna a modo de mostrar la mayor cantidad de textos posibles o la longitud o el texto más amplio, más largo. En todo caso, el nombre con mis dos apellidos. Si yo suprimo esto o lo elimino, simplemente dándole doble clic, se va a reducir a modo de ajustar el texto directamente a la celda. Lo mismo va a pasar aquí, mire, en la columna C con mi edad. Si yo le doy doble clic aquí, automáticamente se va a reducir a modo de solamente mostrarle, observe, el número 30. Muy bien, en el video resumen que se encuentra en plataforma, yo también hacía lo siguiente. Aquí le daba clic al nombre y empezaba a hacer algunos cambios o modificaciones en el formato. Con el objetivo de que ustedes también lo hagan a la par del video y puedan aprender a hacer cambios directamente. a las celdas y el formato que usted tiene como predeterminado. A ver, mire, esto sí me gustaría enseñarle también a usted y es que cuando usted abre Excel, este formato que aparece aquí, obviamente no este porque ya hice alguna modificación, pero en cualquier otra celda, observe cómo automáticamente cambia a Arial 12. Arial tipo de la tipología y 12 el punteo o el tamaño de la fuente. Porque en toda la hoja de cálculo está como predeterminado Arial 12, excepto aquí porque ya lo cambiaron. Ahí está otro, ¿verdad? Igual aquí, bueno, aquí sí lo tiene. Entonces, fíjese que esto es bastante interesante porque honestamente el formato predeterminado que viene configurado en Excel, a mí no me gusta, es el Calibri 11, si no mal recuerdo. No me gusta y yo decido cambiarlo cada vez que trabajo, lo cambio. Entonces, en vez de estarlo cambiando cada vez que yo trabajo, lo hago para dejarlo ya de manera predeterminado siempre. ¿Y cómo lo hago? Bueno, le voy a la ruta. Mire, se va a ir usted al archivo. Luego de irse al archivo, se va a ir aquí abajo donde dice opciones. Luego en las opciones, usted va a, bueno, va a permanecer aquí donde dice general. Voy a repetir la ruta y lo voy a ir haciendo de esta manera para que lo vea. Y con un par de flechas por ahí para que lo vean también. Ay, perdón, esta no es, es esta flecha. Opciones, general y luego aquí donde dice al crear nuevos libros. Usted puede configurar a su antojo o a, depende de la necesidad que usted tenga en el trabajo. El tipo de texto que usted desea. En todo caso, yo lo cambié a Arial. Haga la prueba, por favor, y cámbielo. Si usted desea cambiarlo, el punteo. Y bueno, esto que dice vistas normales, la parte de las vistas que están aquí abajo. Que me van a servir para algunas modificaciones de la hoja o las vistas de la hoja para incluso poder imprimir. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí vea Arial 12 y le da aceptar. Después, si usted hace algún cambio, en mi caso yo no le voy a hacer ningún cambio. Por eso le pido a usted que lo haga, que haga una modificación. Le va a aparecer un mensaje que dice que si usted ha hecho cambios en la configuración de la fuente predeterminada, que cierre la hoja de cálculo y que la vuelva a abrir para que guarde los cambios. Y con eso automáticamente ya va a aparecer cada vez que abra un libro nuevo el texto o la tipología y el punteo o el tamaño de texto que usted le ha dejado para que lo haga. Muy bien, para poder hacer prácticas y ensayos de formatos de celdas, también dentro de esta clase tengo preparado lo siguiente. Voy a escribir aquí números aleatorios, números comunes, cualquier número. Yo lo estoy haciendo con tres dígitos. Usted lo puede hacer de dos o de uno. De esta manera. La cantidad no importa realmente porque lo que va a importar es la configuración que vamos a hacer en este momento. Entonces les voy a explicar algo sobre, sobre este, este formato. Excel cuenta con ciertas unidades de medida que pueden servirnos para, valga la redundancia, medir por ahí moneda, que lo podemos medir en la divisa, ¿no? En alguna moneda en especial, dólares. De hecho, si usted se va para acá y despliega este, ahí están dólares, ahí están euros. Yen, por ejemplo, el de China. Sí, ahí está. Usted puede hacer uso de las monedas que usted desee para la divisa. O también pueden haber algunos formatos como contables para poder hacer algunos. Bueno, la moneda y la contabilidad son similares, no son iguales, pero sí son similares. Entonces, las fechas que por el momento no me van a servir porque yo tengo números, no formato fecha, al igual que la hora, entre otros. Pero, como usted sabe, aquí los números existen para poder medir algo. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos medir el tiempo? Lo podemos medir utilizando, valga la redundancia, su unidad de medida que es la hora, el año, el minuto, el segundo. No estoy diciendo que sea esa la unidad de medida estándar o universal, pero sí se puede medir en segundos, en minutos, en horas, etcétera. El tiempo, ahora, la longitud en metros, kilómetros, millas, pulgadas, pies. El peso en libras, kilogramos, gramos, etcétera. El volumen, bueno, ahí hay una infinidad de unidades de medida que podemos llegar a utilizar para poder representar algo. Supongamos que yo quiero, a ver, me aparece aquí que Stephanie tiene alzadas su mano, dígame. Hola, buenas noches. Sí, fíjense que de hecho tengo una pregunta. ¿Será que dentro de la celda hay un límite de números que se pueden colocar? Porque fíjense de que yo, de hecho, ayer estaba ingresando unos datos, unos códigos de barra a una celda y llegó un límite, llegó, llegué a una celda en que quizás eran demasiados números. Y cuando yo le daba enter, no me aparecían todos los números, sino que me salía a cabal así, me salía E más y otros números. No me salía completo todo. Ok, le voy a explicar esto. Mire, primero, por ejemplo, aquí si le aparece este error de numeral, es porque Excel no es capaz de mostrar, observe lo que estoy haciendo en este momento, no es capaz de mostrar por la amplitud de la columna o de la celda, el número que usted tiene escrito ahí. Si usted, si le aparece un número, un numeral. Ahora, si le aparece algo como esto, es porque el número es tan grande, sí, el número es tan grande que utiliza valores exponenciales o utilizando potencias. ¿Qué quiere decir esto? Que este número es 2.45 elevado a la 213, así como lo utilizábamos o lo calculamos con nuestra calculadora científica, ¿verdad? Elevado a la 213, quiere decir que el número es tan grande que pasa de los millones y los billones y los trillones, sí, porque es muy grande. ¿Por qué? Porque aquí está representando algo, miren, científica, sí, podemos representarlo solo como número y ahí está toda la cantidad de números que tenemos. Mire, yo porque aquí, híjole, le metí un montón de números para que usted vea el ejemplo, ¿verdad? Ahí está, mire, y ahí sí Excel es capaz de hacerlo. Ahora, aquí le podemos quitar, lógicamente, los decimales al menos, sí, pero porque Excel no es capaz tampoco de hacer cálculos tan grandes, más que todo para cuando son cuestiones numéricas. Por ejemplo, la moneda, la moneda, esto es algo que no le va a dar, no existe una moneda con tan gran valor, ¿verdad? Así que es eso, nada más. Ahora, veamos, lo voy a, voy a reducir nuevamente. Yo no sé si con esto contesto yo a su pregunta, Estefari. Sí, sí, claro, hoy sí. Muy bien, excelente. A la orden. Gracias por su consulta también, porque así aprendemos. A ver, si, por ejemplo, yo tengo números, escribo, por ejemplo, esta cantidad de números, aunque todavía es Excel capaz de representarlo como un valor numérico, pero la dimensión de la celda no es capaz de mostrar el número por su longitud, por su amplitud, me va a aparecer este error de numeral, que fácilmente se puede superar si usted lo que va a hacer es esto. Mire, ampliar a modo de, mire, bueno, ahí sí se puede representar con moneda, porque todavía es Excel capaz de hacerlo. Una moneda de estas sí existe, ¿no? Pero una cantidad de dólares sí existe, ¿verdad? Pero usted lo puede hacer ampliando o dando doble clic aquí, como les enseñaba antes. Y en el caso de que usted quiera, aquí se le aumentan y disminuyen decimales. En el caso de que usted le quiera cambiar el formato, simplemente se va aquí arriba, le da clic aquí general y ahí, mire, ahí sí va a tener, o bueno, número, pero para que no le salga ese de e a la no sé cuánto. Ahí está. Y reduce los decimales y listo. ¿Verdad? Pero bien, en este caso quizás solamente lo voy a dejar así para que lo vea, para poder hacer la representación de las unidades de medida, que es lo que yo quiero mostrarles. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le digo a ustedes, a ver, quiero que esto que está aquí en pantalla, ustedes lo, me representen a mí, me den a mí a entender que son kilómetros, por ejemplo, recorridos por tal vehículo. Entonces, muchos de los errores que podemos llegar a cometer a la hora de trabajar en Excel con números como estos y para representarlos con unidades de medida, es que usted a cada uno de estos valores le vaya poniendo la unidad de medida, que es kilómetros. Lo que muchos hacen es esto, miren. Bien, como les enseñaba en la clase pasada, doy doble clic aquí y luego ponemos kilómetro. Pero, ¿qué pasa con esto? Observe, lo voy a repetir para que lo vea y voy a ampliar un poco más. Kilómetros. Primero, hay algo en particular que me hace que se vaya a alinear al lado izquierdo. Segundo, ya va a ver usted. Primero, va a ver usted que es muy difícil y muy complicado estar escribiéndole KM a todos los famosos kilómetros que tenemos ahí. Es muy complicado. ¿Y qué pasa? Mire, yo hoy le dije a usted que me representaran con kilómetros los números que tienen en pantalla, pero son pocos, son ocho. Hubiera pasado si les hubiera dicho que eran mil, mil números. Es más complicado estarlo trabajando así. Y lo voy a terminar solo para que usted vea esto, mire. A ver, tenemos ahí entonces representado en kilómetros. Está alineado a la izquierda. Eso de la alineación puede que no le importe mucho porque usted lo puede cambiar. Yo lo puedo alinear al lado derecho. Y listo. ¿Pero qué va a pasar si yo quiero sumar estos valores? Observe, voy a seleccionar la cantidad de números que tengo por ahí en kilómetros. Y voy a observar aquí abajo en la barra de estado estos números que tengo aquí. Y como usted puede observar, mire, no tenemos nada más que un recuento. ¿Pero por qué? Porque lo que usted ha hecho, bueno, lo que hicimos es que le metimos un valor alfabético a un número. Es decir, convertimos un número o un valor numérico a un valor alfanumérico. Entonces, ahí sí vamos a tener un problema porque no puede usted sumar letras, excepto en álgebra. Que, por ejemplo, si yo le digo A más A, ¿cuánto es? Usted me va a decir 2A. ¿Sí? Pero no vamos a poder sumar 452 km, porque no estoy representando kilómetros. Y para poder evitar esto, lo que vamos a hacer en todo caso es que vamos a cambiar el formato. No sé, Stephanie, si tiene alguna otra consulta o si dejó alzada su mano. Perdone. No me percaté. Perdón, déjense la mano. Ahorita la bajé. Ok, excelente. No se preocupe. Muy bien. Entonces, entonces vamos a hacer lo siguiente. Mire, voy a darle, voy a darle clic, control Z. Permítame, solo voy a borrar esto. Y ahora sí, control Z en el documento para que usted vea. Mire, o bueno, voy a hacer lo siguiente mejor. Voy a. Voy a copiar los números. Para que lo vea. Cómo. Puedo trabajar. Sin tener que estar escribiendo. Sin tener que estar configurando. De una manera. Muy tediosa. Que es estar escribiendo KM, KM, KM. Y les voy a hacer la comparación. Vea la diferencia entre esto y esto. La primera es que usted le tuvo que poner KM y se tardó bastante tiempo. La segunda es la alineación. Que aunque sea insignificante o que se vea insignificante, es algo significativo. ¿Por qué? Observe lo que voy a hacer en este momento. Voy a asignarle a este conjunto de datos un formato numérico. Y le voy a poner kilómetros porque son kilómetros. Entonces, aquí le voy a pedir que preste mucha atención. Usted se va a dirigir. A la pestaña inicio. Y luego nuevamente. Grupo de trabajo número. Y después de eso, usted se va a ir aquí donde dice más formatos de número. Y se le va a abrir esta ventana de diálogo que tienen ustedes en pantalla en este momento. Luego. Bueno, voy a. Ah, primero que todo, les decía que hay que seleccionar el conjunto de datos. Lo que voy a hacer en este momento es modificar. Ese. Permítame, se lo voy a aquí. Ahí está. Voy a seleccionar. Les decía, me voy a ir a la pestaña inicio. Grupo de trabajo número. Más formato de número. Ahí está. Y voy a hacer lo siguiente. Aquí me voy a ir a buscar esto que se llama personalizada. Miren esto personalizada. Y aquí me aparece un conjunto de códigos. Que me van a servir a mí para configurarle el formato o la unidad de medida que yo deseo a las celdas en Excel. Y a este conjunto de datos. Entonces el primero que vamos a tomar es. O el que vamos a tomar es este que está aquí. Este cero que está aquí. Que me representa números enteros. Si yo tomo este. Me va a representar números enteros con decimales. Si yo coloco este. Me está representando. Números mayores de la que la unidad de millar. Es decir, de miles en adelante. Entonces aquí en el primero. Si usted se posiciona aquí donde dice tipo. Usted va a poder escribir aquí. Va a tener habilitado el cursor para escribir. Y aquí arriba en la muestra le va a aparecer la vista previa de lo que usted está escribiendo. O lo que está codificando. Más bien dicho. Entonces usted va a primero introducir un espacio. Y segundo va a meter comillas. Y entre comillas. Quiero que escriban. KM. Que es lo que hicimos hace un momento. Aquí a este lado. Luego le voy a dar aceptar. Y automáticamente. Me van a aparecer. KM. Cuál va a ser la diferencia entre esto. Y esto que tenemos aquí en esta columna. La alineación. Me va a decir usted. Y también la configuración. Janet. Dígame. Me parece que levanta su mano. Dígame. Buenas noches. No me di cuenta si cerró comillas cuando estaba haciendo la condición. Ok. Si la cerré. Lo que pasa es que a mí me gusta siempre abrir y cerrar. Y luego darle clic en medio de las comillas. Sí. Pero voy a repetir. Yo lo que hago es un espacio. Luego abro comillas. KM. Cierro comillas. Eso es lo que hice. Todo va entre comillas. Muy bien. Y luego de que esté entre comillas. Lo voy a hacer nuevamente. Porque. No se borró. Queda guardado. Pero lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Luego de que esté entre comillas. El KM. Le voy a dar a aceptar. Y automáticamente me aparece esto. Pero la diferencia que tenemos en la columna G versus la columna E. Es que en la columna G. Usted está trabajando con números. Y observe lo que le decía hace un momento. Vea la barra de estado. Ahora. Ya Excel es capaz. De. Hacer un cálculo. De promedio. También un recuento. Y a su vez. Una suma. Quiere decir que los números que tenemos en pantalla. En la columna G. Estos que le voy a encerrar en un cuadro en este momento. Son números que podemos llegar a operar. Con cualquier función matemática que deseamos. A diferencia de esto. La forma correcta de poder hacerlo es. La de lado. La del lado derecho. ¿Por qué? Porque la de este lado derecho. Es una representación numérica. Con formato o unidad de medida. Mientras que la del lado izquierdo es. Un dato alfanumérico. Que no va a ser. Nunca. Excel capaz de poder hacer una suma. O una multiplicación. O incluso un promedio. Muy bien. No sé si con esto hay alguna duda. O consultas. Con respecto a lo que acabo de mostrarles. ¿Dudas o consultas? Muy bien. Tengo levantada la mano de. Ana Patricia y Janet. Si gusta Ana Patricia y luego Janet. Díganme. Buenas noches. Solamente consultar. Si ese mismo proceso puedo hacer con cualquier unidad de medida que yo quiera sacar. Muy buena consulta. Si gustan le damos paso a la consulta de Janet. Y luego atiendo las consultas en su totalidad. Díganme Janet. Es la misma pregunta. Ok. Muchas gracias. Qué bueno. Henry nos tiene levantada la mano por chat. Díganme. Buenas noches. Buenas noches. Y mi consulta es la siguiente. En Excel. Si digitamos. Números de tres sílabas. Eso siempre da digamos el formato correcto. Si es de tres o es de cuatro o es de cinco. Cifras. Ok. Cifras así. Ok. Entonces tenemos dos consultas. La primera. Sobre el formato ideal para números mayores a cuatro cifras. Cinco cifras. Seis cifras. Y la que nos hacía Ana Patricia y que también tenía Janet la misma consulta. Qué unidad de medida puedo utilizar. Mire. Voy a atender primero la consulta de. De Ana Patricia y de Janet. La unidad de medida que usted. Puede representar en Excel es la que usted quiera. Yo les hacía la broma en el grupo anterior por la tarde. No sé si ustedes se acuerdan su profesor de educación básica. Ya por tercer grado que les decía que existían la unidad de medidas informales. El GEME. No. Y le hacían así la cuarta, la pulgada, etcétera. Entonces sí se puede. Claro. Pero para poder hacerlo siempre tiene que primero seleccionar. El conjunto de datos. Luego nos vamos a formato numérico. Y fácilmente usted puede venir acá a escribir la unidad de medida que desee. Por ejemplo, si usted quiere que eso sea representado. O esos números no representen longitud, sino que peso. Podemos ponerle libras, por ejemplo, mire. Y lo puede hacer usted en mayúscula, en minúscula. Siempre y cuando usted abra y cierra, cierre esa unidad de medida con las comillas. No va a importarle a Excel la unidad de medida que usted anote. Sí. Puede ponerle, por ejemplo, libras. Y ahí está siendo sumado, contado y a la vez promediado. Pero siempre usted puede hacerlo de esta manera. No sé si con esto yo contesto su pregunta. Ana Patricia y Janet. Sí, sí. Claro. Muy bien. Excelente. Ahora vamos con la consulta que nos hacía Henry. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, ahí borré ya los datos para poder atender esa consulta de él. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo escribo un número de tres cifras? Pongámosle 7.489.652. Sí. Bueno, ahí me aparece libras. ¿Por qué me aparece libras? Porque ya Excel tiene configuradas este conjunto de celdas con el formato de libras. Si yo le quiero borrar el formato, fácilmente lo puedo hacer en la pestaña de inicio. Grupo de trabajo edición en este borrador rosado que aparece aquí. Yo lo veo rosado. Despliego acá en la flecha y le doy clic aquí donde dice borrar formatos. Automáticamente el número sigue siendo un número, si bien de siete cifras, pero no es un formato ideal porque no hay una separación de millares o de miles. Entonces, ¿y cómo podemos hacerlo? Mire, hay bastantes formas, pero la más fácil y la más práctica, Henry, en todo caso, es esta. Mire, que tenemos aquí. Permítame, se lo voy a apartar. Es este que tenemos aquí, estos tres ceros que yo veo aquí en pantalla. Si yo le doy clic a esos tres ceros, lo que Excel hace es que le va a colocar el formato de separación de millares y de miles con la coma y el punto, dependiendo de la configuración que usted tenga en Excel. Aquí tenemos puntos decimales porque este de millares, pues me agrega decimales, pero se los puedo quitar con estos botones que están aquí. Aquí los, los agrego y aquí los quito. Aquí en este caso los quito y ya me aparece. Este, observe el formato ideal de el número de siete cifras, que es siete millones cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y dos. Sigue siendo un número que se puede sumar con otro sin ningún problema. Mire, por ejemplo, le voy a sumar diez. Sigue siendo un número porque mire, me aparece aquí en la barra de estado un promedio, un recuento y una suma. No sé si con esto yo contesto a su pregunta, Henry. Excelentísimo, muy amable, gracias. Muy bien, a sus órdenes. Ahora, a ver, Manuel, nos tiene alzada su mano. Dígame, Manuel. Licenciado, una duda. Había explicado que podíamos hacer, cuando usted abría libros nuevos, tener el mismo formato con el primer libro que habíamos trabajado. Sí. Una consulta, siempre me he dicho esta consulta. O sea, ¿se puede hacer eso con un formato de tabla que vaya apareciendo en los nuevos libros? Le hago la consulta porque en el trabajo tenemos un formatito ahí de que ese se lleve de llenar por de acuerdo a unos pedidos que se hacen. Pero es bien engorroso estarlo cambiando el estilo de la tabla. No, copiando y pegando, copiando y pegando en cada hoja. Perdón, usted estaba hablando de los libros. Yo la pregunta lo hago por hoja. Ah, ok. En este caso, por ejemplo, si yo le doy clic aquí en una nueva hoja, que aquí le aparezca la tabla que usted utiliza o la plantilla que usted utiliza. Correcto, correcto. A ver, mire. Le tengo una solución que es inmediata y que probablemente no sea la más adecuada. Pero aquí el fin sí justifica los medios, ¿verdad? A ver, supongamos. Voy a abrir una hoja nueva para contestar a su consulta. Supongamos que usted tiene una tabla. No sé si le voy a ayudar en realidad a resolverlo, pero lo voy a intentar. A ver si le he comprendido. Supongamos que usted tiene una tabla como esta. Usted llena los datos y luego tiene que abrir una hoja nueva y volver a hacer lo mismo. Pero para poder mover esta plantilla, ¿qué solución le doy yo? Mire, la solución es bien básica. Al menos la que le tengo preparada o la que se me ocurre en este momento. Puede usted hacer lo siguiente. Puede tener una hoja madre o una hoja plantilla que le sirva para estarla reproduciendo. Entonces, si usted quiere que este mismo formato, contaditas las filas y las columnas y algunos datos que ya tenga listos, solo para estar llenando los nuevos datos. Usted simplemente se va a la hoja, le da clic derecho a la hoja y se va aquí donde dice mover o copiar. Mover o copiar. Y en esta ventana de diálogo, selecciona este checkbox que está aquí, que dice crear una copia y le da aceptar. Y automáticamente le va a aparecer una hoja. Bueno, en este caso hoja 2, paréntesis 2. Y prácticamente es lo mismo. Mire. Ok. Y aquí usted ya puede empezar a llenar nuevamente. También a esta parte de abajo usted le puede cambiar el nombre, dándole doble clic. Y aquí le pone, por ejemplo, esta plantilla se referencia al mes de noviembre. Sí. Y aquí usted le va a poner noviembre. Sí. Bueno, en este caso, pongamos, puedes ponerle vendedores, digamos, un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Bueno, obviamente este, esta hoja de plantilla ya tiene que tener todo esto. Sí, sí, correcto. Para seguir el ejemplo, le voy a poner vendedores y le voy a poner semana 1, por ejemplo. Esto solo como para ejemplo, ¿verdad? Entonces supongamos que hoy vamos a hacer la de diciembre. Mire, clic derecho, mover o copiar. Clic en el checkbox de copia. Aceptar. Si usted gusta, lo puede mover de un solo al final del libro o darle clic aquí para que le aparezca entre hoja 2 y noviembre. Y a esta le pone directamente diciembre. No sé si con esto yo le ayudo a su trabajo, a su actividad. Sí, sí, sí. No, no la había, no sabía la función esa realmente. Ok, excelente. Ahí usted puede copiarlo, ¿verdad? Y le, le recuerdo o le sugiero más bien siempre tener una hoja que le sirva como plantilla. Y si usted le va a modificar algo, que sea esa plantilla para que de aquí en adelante, cuando la copie, copie junto con la modificación o actualización que le hizo a su archivo. Ok, ok. Gracias, licenciado. Muy bien, a sus órdenes. Claro que sí, a sus órdenes. Muy bien, entonces, aquí regresando a la consulta de Henry, probablemente ya está contestada, pero le voy a mostrar Henry y a todos los participantes. Así es, que hay otro método también, no solamente este. Para pasarlo nuevamente al formato original, le voy a dar clic aquí, le voy a dar aquí número. O general, en este caso general, le quita las decimales, los decimales. Le voy a dar clic aquí para que usted vea. Me voy a ir nuevamente aquí al final donde dice más formatos numéricos. Y me voy a ir aquí donde dice número. Número. Y observe, aquí hay un botón, un checkbox que dice usar separadores de miles. Si yo le doy clic aquí, automáticamente también me hace un separador de miles. Es la segunda manera. Y de un solo le puedo configurar si quiero o no decimales. Si yo se los bajo acá, ahí le quito los decimales y le doy a aceptar. Y de esta manera ya puedo yo, mire, utilizar siempre el separador de miles y de millares. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Que si yo hago esto. Mire, la alineación. Observe esto que interesante es también. Este que lo hice con el estilo millares, la opción estilo millares. Y este que lo hice con el formato de. Número usando separadores de miles. Son dos cosas diferentes. Columna G. Aquí me fui al formato. Y aquí me fui a la herramienta millares. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que cuando usted quiera utilizar otro tipo de alineación para esta celda. Millares no se lo va a permitir. Pero el formato con coma de miles sí se lo va a permitir. Mire. Ahí estoy seleccionando ambos. Y estoy tratando de. Cambiar la alineación. El número. De siete dígitos. Y el de millares jamás se va a mover de donde está. Mientras que el de formato sí. Así que esa es la gran diferencia. Entre configurar un número mayor a tres. O a cuatro cifras. Con la coma de miles y de millares. No sé si con esto hay alguna otra consulta o dudas. Enrique nos hacía esa consulta. No, fue algo nuevo, licenciado. Muy amable. Gracias. Ok, a sus órdenes. Y qué bueno que estamos innovando, ¿verdad? Es mi tarea. Así es. Gracias a usted también por la consulta. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa en este momento. Para poder hacer o pasar asistencia, ¿verdad? No me gusta pasar la asistencia al principio. Porque probablemente hay algunos participantes que se conectan un poco tarde. Pero es, yo sé que porque el tráfico, ¿verdad? Es muy pesado y todo lo demás. Así que voy a pasar asistencia en este momento. Listo. Si recuerden que cuando yo paso asistencia, es importante que usted mencione o diga presente. ¿Verdad? Solamente un momento, por favor. Aquí voy a empezar ya con la asistencia. Un momento, por favor. Muy bien. Voy a comenzar con la asistencia. Permítanme. Bueno. Tengo presente a Roberto Vladimir Cortés. Alfredo de Saúl Hernández. Jacqueline Joana Argueta. Roberto Vladimir Cortés. Roberto Vladimir Cortés. Le dice, buenas noches. Presente, disculpe. No tengo problema con el micrófono. Ok. Disculpe. Disculpe un momento, por favor. Solo voy a hacer algo rápidamente. Ahí está. Hoy sí. Muy bien. Entonces, sí tenemos presente a Roberto. Gracias. Jacqueline Joana Argueta. ¿Se encuentra presente? Maritza Carolina Méndez. Maritza Carolina Méndez. Janet Ayala Castillo. Presente. Edwin David Guevara Guzmán. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Iris Carolina Castro. Buenas noches. Presente. Gracias. Yamilet Salamanca. Buenas noches. Presente. Gracias. Estefany Guadalupe Cepeda. Presente, licenciado. Julio Alberto Rivera Arevalo. Presente. Gracias. Juan Carlos Matamoros Mejía. Juan Carlos Matamoros. No. Henry Samuel López. Presente, licenciado. Gracias. Ana Patricia Pacas Rosales. Ana Patricia. Voy a estar pendiente de chat también. Recuerde que es de suma importancia escucharlo, ¿verdad? Si no hay micrófono, pues ni modo. Yo lo reconozco y lo coloco. A ver. Jacobi Zahia Salinas Peraza. Presente. Gracias. Jonathan Abigail García Morales. Presente. Gracias, Jonathan. Francisco Enrique Coreas Mijangos. Francisco Enrique. Manuel Eduardo Arevalo Palacios. Presente, licenciado. Gracias. Elizabeth Abigail Velásquez Mejía. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Marvin Obed Aragón Vanegas. Buenas noches. Presente. Gracias. Claudia del Rosario Valencia de García. Buenas noches. Presente. Cintia Verónica Rivera Alarcón. Buenas noches. Presente. Iris Yanet Mendoza Martínez. Presente. Y Gabriela Michelle Cruz Cepeda. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Vamos a continuar entonces. Permítame, solo comparto la pantalla completa nuevamente. Muy bien, vamos a continuar. A ver, con respecto a esto de los formatos, solamente les voy a mostrar dos formatos más. Uno de los formatos, permítame, me dice Ana Patricia Pacas. Un momento, por favor, solo voy a colocarle por ahí o voy a verificar al menos la asistencia de Ana Patricia. Híjole, si se la puse, que no había venido, discúlpeme, o que no se había conectado, discúlpeme, porque hasta me hice una consulta, mire, y no me acordaba. Aquí está, hoy sí se la cambio, discúlpeme, hasta me hice una consulta y no me acordé, perdone. Ahí está, ya se la puse la asistencia. Gracias. Muy bien, vamos entonces ahora. Les decía, voy a mostrarles dos formatos más, o dos tipos de formatos más, que yo considero indispensables en este contenido. Uno de ellos es la fecha y otro es los números, pero en la parte financiera. Voy a comenzar con la de los números en la parte financiera para que vea lo siguiente. Bien, supongamos que yo tengo estos números. 245, podemos llamarle dólares, 45 dólares y menos 47 dólares. Ese de menos 47 está representando un faltante o una deuda. Más que todo se ve en los balances financieros. En los balances. Entonces, si usted quiere hacer la representación de estos números en un balance, primero que todo, lo que usted debe hacer es, primero, convertirlo a un formato contable. Que es esto. Automáticamente usted se dará cuenta que el valor en negativo no está representado por un símbolo menos o un guión medio, sino por paréntesis. Porque es algo indispensable para el balance. No puede ir representado con un guión medio. Pero sí, también hay algunos balances que se hacen por color. Voy a seleccionar aquí en esta parte el conjunto de datos. Me voy a ir al formato de número y me voy a ir a buscar. Bueno, aquí ya lo busqué con contabilidad. Me puedo ir a número y ahí aparecen los colores. Por ejemplo, este, solo que aquí no va a aparecer un símbolo de dólar. Pero sí, un buen formato, sí, por color y por el paréntesis. Pero también me puedo ir aquí donde dice personalizada. Y voy a ir a buscar precisamente este que tengo seleccionado en este momento. Que es el de color rojo y paréntesis. Y si usted le quiere meter un símbolo de dólar, le sugiero agarrar este. Me va a decir usted, ¿y cuál es la diferencia entre este y este? Observe que aquí al principio hay un símbolo de dólar y aquí hay otro símbolo de dólar. Lo único que si usted le da a aceptar, aparece esto. Pero esto puede ser, podemos modificarlo. Puede usted anteponer al paréntesis el símbolo de dólar. En este caso, pues lo podemos dejar así como está. Pero, observe, vamos a personalizada y aquí fácilmente yo puedo tomar y hacer modificaciones. Por ejemplo, en este, si yo le borro el símbolo de dólar que tiene aquí actualmente y se lo pongo. Antes de el paréntesis. Yo voy a lograr lo siguiente. Mire, hacer el cambio entre el, digamos, la posición del símbolo de dólar versus el paréntesis. Veamos otra cosa más, otro detalle, otra curiosidad. ¿Por qué aparece este guión bajo, por ejemplo? Bueno, este guión bajo aparece porque está representando un espacio dentro de la configuración o alineación de las celdas en Excel. Y el objetivo es dejar en una sola posición las unidades, en una sola las decenas y por supuesto las centenas, etcétera, etcétera. Y eso lo logramos si metemos un espacio a los números positivos y un, ¿por qué? Porque bueno, el paréntesis que tiene que ver con el número en saldo rojo o en saldo negativo, ocupa un espacio y por eso este guión bajo. Si yo se lo quito, ese guión bajo que está aquí, usted va a notar esto, mire. Ah, bueno, perdón, aquí no lo seleccioné todo. Recuerde que para poder hacer modificaciones, tengo que seleccionarlo todo. Aquí está, este es. Bueno, que aquí no se va a poner en rojo, es este que está aquí. Pero habíamos hecho este cambio. Ah, pero me va a decir usted, mire, pero hay que volver a hacer el cambio del dólar. No se preocupe, aquí abajo se lo guarda. Mire, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he insertado como una unidad de medida o como una modificación de formato a Excel, todo se guarda de esta manera. Y aquí está. Por ejemplo, podemos agarrar este y quitarle guión bajo. Quitarle guión bajo y darle a aceptar. Y ah, bueno, aquí me aparece este símbolo de paréntesis porque se me olvidó quitarle este. Si se lo quito de acá, hay que quitarle este paréntesis que está acá. Y ahí, sí, mire. Y ahí se eliminó el espacio y se eliminó el paréntesis. Ahora, lo importante aquí en el formato personalizado de Excel es que usted haga pruebas. No tenga miedo a equivocarse, no tenga miedo, no va a arruinar nada, no va a arruinar el programa, ni lo va a desconfigurar. Si usted se pone, como lo dicen por ahí, los refranes de abuelitos, traveseando se aprende, dicen por ahí. Así que, bueno, eso haga suyo esa frase y métase a modificar lo que usted desee para poder aprender. Le sugiero que en su tiempo de estudio, como lo mencionaba en la clase pasada, si usted se queda solo con esta hora clase, no va a aprender mucho. Tiene que investigar un poquito más. De un poquito más de la hora clase que tiene. Yo le sugiero que investigue todo lo que tenga que ver con el formato de celdas o formato personalizado de Excel. Hay bastantes blogs en Internet que usted puede buscar para que lea qué significa cada estos códigos, cada uno de estos códigos. Si en todo caso, esos códigos tienen un significado. Hay una estructura. Por ejemplo, esta, la estructura, mire, es, bueno, este que estábamos viendo, la estructura es numeral, coma, numeral, numeral, cero punto cero cero. Esto está representando un número de cuatro cifras en adelante, separándolo por coma de millares y punto decimal, cuando hay decimales. Este rojo, bueno, es más, ¿sabe qué? Podemos hasta cambiarle el color inicial. Simplemente usted tiene que explorar esta herramienta. Mire, le voy a poner verde aquí. Le voy a dar a aceptar y vea cómo automáticamente cambio el color de los números en positivo. Usted me va a decir a mí, ah, pero ese era fácil, solo se lo cambio aquí. Sí, no. Mire, ¿por qué? Porque aunque yo le cambie el color. No se le va a cambiar para nada porque ya es un formato y no es un color de texto. Es un formato, un color de números, sino que es un formato numérico. Así que esa es la diferencia entre el cambio que yo le hago desde la herramienta formato personalizada y la de personalizar la fuente. Entonces tiene que hacer pruebas. Esa es una de las cosas que les quería mostrar. Y la otra es con respecto a la fecha. Vamos a ver, voy a poner la fecha 9 de noviembre del 2021. El formato que estoy utilizando es día, mes y año. Generalmente nosotros aquí en El Salvador y en Latinoamérica es el formato de número, perdón, de fecha que ocupamos. En Norteamérica ocupan mes, día, año, por ejemplo. O también pueden utilizar año, mes y día. Pero eso depende de la configuración que usted le haga a Excel. Porque yo puedo, por ejemplo, irme nuevamente aquí a formato de número. Automáticamente la herramienta me reconoce que estoy tratando de cambiar un formato. Yo le puedo cambiar las regiones. Yo deseo la región. Si probemos con cualquier región. Mire, ahí está. Observe hasta el idioma le cambia, no? Entonces, pruébelo por regiones. Yo le voy a poner, bueno, el formato de España es de esta manera. El formato de El Salvador es de esta manera. Y así puede poner, por ejemplo, el de Norteamérica, Estados Unidos, etcétera. Entonces ahí usted puede hacer los cambios que desee. O también en personalizado existen estos. Mire, por ejemplo, este que dice, mire, nueve, no, veintiuno. Si yo le pongo una M más aquí, ya no se le pone o le quito una M. Le quita el abreviado del mes y le deja el número del mes. Si yo le pongo cuatro M's, le pone el nombre completo. Y si yo le pongo solo tres, le pone el abreviado. Si yo le pongo una Y más a esto, le aparecen los cuatro dígitos o las cuatro cifras de los años. Y también puedo hacerlo con la de los días. Le agrego una D más y me va a poner un 09. Porque a veces con los formatos usted lo puede representar. Por ejemplo, 09. Porque cuando llega al 10, por ejemplo, hay dos dígitos o dos cifras. Y va así, es bastante práctico. Así que eso lo pueden hacer. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si a este 9 de noviembre del 2021 le pongo la hora. Son las 20 con 50. Aquí no aparece. Aquí en la barra de fórmula sí. Pero aquí en esta celda no. ¿Y por qué? Porque usted lo tiene que configurar también. Observen. Vamos a ir a más formato numérico. Personalizado. Y si yo quiero que aparezca solo la hora, le doy clic aquí y me aparece solo la hora. En formato de 12 o base 12. Porque está el dichoso AM y PM que me va a dar la hora de noche o de día. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo quiero todo el nombre o todo la fecha y la hora. Ahí está. Mire, día, mes y año. 20, 50. Ahora, ¿qué les dije yo sobre una M? O sobre dos M. O sobre tres M. Observe. O sobre cuatro. Yo lo puedo cambiar a. Depende de la necesidad que yo tenga. Le puedo dejar así. O le puedo dejar así. E incluso yo le podría agregar los segundos. Solo basta con poner dos puntos GCS. Le agrega los segundos. Y si no lo quiere con un formato. Base 24 o la famosa obra militar. Simplemente le pone la palabra AM. Pleca PM. Y automáticamente le va a cambiar a PM. Le voy a dar a aceptar. Y vea lo que hace. Ahí está. Ya tengo el formato. También hay unos que son bastante prácticos. Y ya predeterminados. Como este. Mire, de la fecha larga. Que le va a dar a usted. La fecha. Utilizando el día. Hay para todos aquellos que son curiosos. Y quieren saber. Qué día nacieron. Yo soy muy curioso. Yo nací el 8 de agosto del 2000. De perdón. Del 2000. De 1991. Cuando nací. Qué día nací. Por si mi mamá no se acuerda. Me voy a fecha larga. Y ahí está. Nací un día jueves. Así que para que usted lo haga también. A ver, Janet. Dígame. Cuando hago ese. Esa parte de la. De la condición. Para que me aparezca la hora actualizada. La hora actualizada es una función. Es una función de hora. Que la vamos a ver más adelante. Pero por si a usted en su trabajo se lo piden. Se la voy a dar desde ya. Para que lo tome nota. Igual. Lo que pasa es que lo acabo de hacer. Pero me parecía cero cero. Cero cero. Entonces no me parecía como le parecía a usted. Ah, porque. Ok. Porque yo se lo digité. Yo digité. Veinte. Dos puntos cincuenta cero cero. Ah, muy bien. Por ejemplo. Aquí yo puedo poner. El día de mañana. Diez. De noviembre del 2021. A las cinco de la tarde con veinticuatro minutos. Bueno. Ahí estoy poniendo cinco de la mañana. Porque las cinco de la tarde se configura con las diecisiete veinticuatro. Y ahí. Así lo puedo dejar. Ahora el formato se lo puedo cambiar yo. Si le pongo fecha larga. Desaparece la hora. Pero yo podría irme al formato numérico. Personalizado. Y a esa fecha larga que usted tiene en pantalla. Agregarle. Mire. Le voy a poner una coma. O le puedo poner un punto y coma. Aunque el punto y coma no lo va a reconocer. Por el tipo de ingreso. O el tipo de separador de sintaxis que yo tengo. Que más adelante lo vamos a ir estudiando también. Pero le puedo poner. HH. Dos puntos. MM. Dos puntos SS. Aunque creo que aquí no me lo. No me lo va a aceptar. Vamos a ponerle la coma. No, creo que aquí no me lo va a aceptar. La muestra no me lo reconoce. Es otro tipo de. De formato que tengo que agarrar. Por ejemplo. Permítame. Ya le voy a decir cuál es. Porque si hay. Si existe. Probemos este. Mire. Espacio. HH. Ahí está. MM. SS. Y para poder separarlo. Yo puedo poner aquí una coma. Por si acaso lo quiero separar con una coma. Si lo quiero separar con un punto y coma. Comías. Punto y coma. Comías. Aunque es probable que a usted. A ustedes. La coma y la comía. Estén. Contrario a mi configuración de Excel. Porque Excel. Cuenta con una configuración. Que se va. A sincronizar con la de la computadora. Entonces Excel. La coma. Depende de la configuración que usted tenga. Si el separador de sintaxis es coma. Usted utiliza coma. Si el separador de sintaxis es punto y coma. Usted utiliza punto y coma. Y cómo va a saber cuál de los dos utilizar. Simple. Si usted pone un punto y coma. Y hace eso. Que le borra todo lo que está después del punto y coma. Entonces. Tiene que ocupar comías en el punto y coma. Pero si usted le pone coma. Y no le borra. Sí. Puede dejar la coma. Sí. Así que de esta manera. Y aquí le da aceptar. Y automáticamente. Usted puede ver. El día. La fecha. El mes. El año. Y la hora. Y por si fuera poco. Mire. Si usted no quiere ver. El. Base 24. Póngale a M. Pleca PM. Dele enter. Y ahí está. 5. 24 PM. De esta manera. No sé si con eso yo contesto a su consulta. Sí. Sí. Hoy sí. Ok. Gracias. Excelente. A sus órdenes. Entonces. Para los formatos. Yo quería detenerme un poco en el formato. Primero. En el de las unidades de medida. Luego. En el de financiero o contable. Y en el de la fecha. Porque hay una gran variedad. De formatos. Que usted puede utilizar para la fecha. Muchísimos. Muchísimos. Y también para ello. Yo le recomiendo. Que explore esta herramienta. De formato personalizada. Y que se meta. A leer un poco más. En algún blog. En internet. De formatos personalizados. Para que aprenda un poco más. Sí. Porque en algún momento. Los va a necesitar. Muy bien. Y en este. Pequeño espacio de tiempo. Que nos queda. La navegación. Es algo muy sencillo. No crea que es complicado. La navegación. Mire. La navegación. A ver. En todo caso. No. Logre terminarlo. De la navegación. Puedo tomarme unos minutos. De la clase del día de mañana. Para explicarle. Igual. En esta semana. Pues yo les cumplo. Con los contenidos. Que les he prometido. En la plataforma. Por eso. No se preocupen. Pero sí quería detenerme. Al menos en esto de los formatos. Porque son contenidos muy básicos. Que también son muy útiles. Lo de la navegación. Lo podemos ver. Pero también. Podemos ir. Dándole un espacio más. En la próxima clase. Al menos se los quiero mencionar. Para que ustedes también. Lo vayan estudiando desde ya. La navegación en Excel. Es muy importante. Para que usted pueda ser eficaz. A la hora de trabajar con Excel. Hay dos tipos de navegación. Una es con las flechas cursoras. De su teclado. Y otra es con el mouse. Las personas que trabajan con el mouse. Son personas que van a trabajar. Un poco lento. Yo le sugiero. Que si usted quiere trabajar rápido. Hágalo con el curso. Con las cursoras de su teclado. Porque así no despega su mano. El teclado. Y sigue escribiendo. Agarra práctica. Sí. Pero. Tiene que hacer muchas pruebas. Y mucha práctica. Entonces en Excel. Usted puede navegar con las flechas. Ahí no estoy moviendo el mouse. O con el mouse. Dándole clic a las celdas. Para seleccionarlas. Hay también un método. Un menú. Que ya casi todos conocemos. Que es el clic derecho. Que si usted presiona clic derecho. Le aparece un menú. Eso es importante. Que usted lo tenga en cuenta. También explore las herramientas. Que ahí aparece. Luego. Nos vamos a ir. A la navegación. Para poder. Desplazarnos. En áreas de trabajo. De Excel. Por ejemplo. Si yo estoy aquí. En esta área de trabajo. El área de trabajo. Es toda esta. Yo puedo irme. A la primera celda. De mi área de trabajo. O a mi última celda. Fácilmente. Presionando la tecla control. Si estoy aquí en medio. Y quiero irme al principio. Fácilmente. Yo le doy. Control arriba. Control izquierda. Y me voy a la primera celda. Y así sucesivamente. Con todo el área. Mire. Control. Control derecha. Control abajo. Control izquierda. Control arriba. O al revés. Control abajo. Derecha. Arriba. Izquierda. Para poder navegar. En. El. Digamos. En. En. El margen de su área de trabajo. Si usted lo ha presionado veces. Por ejemplo. Control derecha. Derecha. Se va a ir al final del documento. Control abajo. Mire. Control abajo. Al final del documento. Si usted está por aquí. Por ejemplo. En esta celda. Y quiere irse a la primera. Área de trabajo. Que encuentre en Excel. Control derecha. Y ahí automáticamente. Mire. Se va a poder desplazar. Muy bien. Me gustaría saber. Si hay alguna duda. Consulta. Al menos. Hasta el momento. Porque me va a quedar pendiente. Lo de la selección. Que se lo voy a explicar. La próxima clase. El día de mañana. ¿Dudas o consultas? Con lo que hemos visto. Hasta el momento. ¿Dudas o consultas? Por el momento. Claro. Y por el momento. Creo que estamos bien. Muy bien. Vamos a dejar entonces. La clase hasta aquí. Son las nueve de la noche. Agradezco mucho. La atención prestada. Esta clase. Espero que. Si hay alguna duda. Pues que me escriban. No tenga pena. Con mucho gusto. Yo le voy a estar atendiendo. Nos vemos el día de mañana. Practique. Por favor. Y recuerde. Que tiene que empezar. Sus evaluaciones. Manuel. Dígame. Otra consulta. Hay un horario. Tiene un horario específico. Digamos. Donde podemos escribir. En el chat. No. No se preocupe. Usted me escribe. Y solamente. Si estoy dormido. Manuel. O ocupado. Pues no le voy a contestar. Pero. Cuando ya. Cuando ya esté disponible. Pues espero contestarle. ¿Verdad? Ok. A sus órdenes. No se preocupe. Con gusto. Muy bien. Dejamos entonces. La clase hasta aquí. Les agradezco mucho. Que tengan una excelente noche. No se les olviden. Las actividades. ¿Verdad? Revisen su plataforma virtual. Que tengan una feliz noche. Cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.